Música 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 Hola, pretensito, ¿qué tal? Soy Mercy, bienvenidos fanqueros Estamos con un video de escapa de la prisión y como no nos encontramos aquí en los cibres de Poképsis para ir subiendo un poquito de niveles y mejorando en esta nuestra nueva serie de prisión como siempre no me encuentro solo mía y hasta aquí el administrador, tío, pero ¿por qué? porque siempre que empiezo a grabar aparece administrador, como siempre no me encuentro solo sino que estamos aquí apoyados por un montón de platenitos un saludo a todos como siempre, ya sabes que Poképsis es 1.8 Premium y la serie pues continuará a partir de este episodio tanto lunes como viernes, hoy es viernes 22 de enero, así que un saludo a los platenitos y bueno, más si, un episodio de hoy que nos tienes preparado, bueno, resulta que el otro día estuve jugando un poquito, ¿vale? porque la verdad que un día no he tenido demasiado tiempo y bueno, conseguí subir al nivel B como podéis ver ahí en la parte derecha de la pantalla ya estoy en nivel B, 10% completado, ¿vale? entonces más si, ¿solo has hecho eso? pues sí la verdad es que no tuve demasiado tiempo y otra cosa que pude hacer fue reclamar mi parcela, si parece que desde el principio o desde el rango B ya puedes conseguir tu parcela en el mundo de los plots con lo cual, mira, voy a enseñarlo, ¿vale? es PH, como siempre PH, y mirad aquí hay un montón de gente, o sea, yo ni he avisado ni nada, y mira, ya hay construcciones vale, entonces, mi casa está aquí y vamos a ver qué tan salen las construcciones de alrededor, porque claro, recordemos que en la anterior serie de Prision, pues tenía un vecino que no tenía construido, luego el de que tenía un frete ¡uh, qué guapo! LOL, mira, es un Masi Chibi bueno, usa otros palenitos, como siempre y esta es mi nueva parcela ¿cómo llegar a mi casa? pues creo que era, eh, barra P, Warp by Masi88M, si no me equivoco con lo cual, eh, si bloqueo esto pues ya sabéis que tengo un comando para denegar a la gente, sería P, D, N, asterisco ¿vale? si pongo P, D, N, asterisco la gente no puede entrar a mi parcela pero si no os deja teleportaros, pues podéis teleportaros a la parcela de mi vecino, que en este caso es Natsumhus ¿vale? entonces si os te pedís a Natsumhus pues apareceréis aquí y estaréis al lado de mi casa vale, Masi, ¿cuáles son tus planes para esta nueva parcela? ¿va a ser una casa gigante como en la serie anterior? pues no, seguramente vale, haga varias cosas primero, granja de cactus y de caña de azúcar, vamos a intentar aprovechar la parcela lo máximo posible vamos a hacer granja de cactus y de caña de azúcar también una mini tienda, un mini centro comercial del potasio, del kiwisito y cositas de estas raras, y luego también haré una pequeña casa, ¿vale? pequeña porque no quiero tampoco excederme porque ya sabéis que al final la anterior serie no me dio tiempo ni a decorar ni nada porque me centraba más que nada en hacer las granjas, luego vino la navidad luego me hice el PvP y al final pues me quedé sin episodios hasta que reinicié a un servidor pero no os preocupéis, ¿vale? también voy a explicar una cosa a lo que vamos a jugar B, ¿vale? y es que cuando entré otro día al servidor mucha gente me preguntó Masi, ¿por qué has hecho que reinicien el servidor? ¿por qué? yo tenía muchas cosas y las perdí, bla, 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 bla no, o sea, yo no hice que reinicié al servidor simplemente, ¿vale? esto es como un faction, ¿vale? faction es el servidor este en el cual pues puedes montar tu propia facción y vas raideando por así si lo vas conquistando pues sitios de otras facciones coges sus cosas los matas se quedan sin nada tú te chetas un huevo y cosas de estas, ¿no? pues resulta que cada X tiempo cada X meses cada X semanas como lo quiera decir pues toca reinicio del servidor reinicio del mapa con lo cual pues todas las cosas que hay en ellas pues se reinicia entonces pues dio la casualidad de que justo cuando terminó la serie bueno, no es que terminara la serie y justo coincidiera con que se acababa el servidor o se reiniciaba no, no es que el señor administrador me dijo que iban a reiniciar el servidor y dije, ah, pues mira pues así de paso pues ya llegó el último episodio sabiendo que lo iban a reiniciar para así finalizar esta primera temporada de la serie entonces pues mucha gente se me quejó el otro día me dijo, pero más si es que por tu culpa han reiniciado el servidor pero no, no, por mi culpa no o sea, tocaba reiniciarlo y yo de paso pues aproveché que lo iban a reiniciar para pues terminar la temporada y empezar una de nuevo que en este caso pues es escapar a la prisión recordemos que la anterior temporada era la prisión del potasio vale, con lo cual mi pico está ya a punto de romperse ya os digo que lo utilicé el otro día para subir de rango y poco más pero ya sabéis que no pasa nada vale, porque todos los días tenéis un nuevo kit starter ya sabéis que es barra kit y aquí tenéis varios kits tenéis el starter y una vez habéis una vez habéis lo que sería climeado vuestra parcela pues tenéis el kit plot 2 vale, que os da pues sapling también os da caña de azúcar no sé si os da cactus y también un cubo de lava y un cubo de agua de hecho creo que lo que debería hacer ahora vale, es vender todo lo que he estado picando ahora mismo pillar un poco de madera e ir a mi parcela a hacer un par de cofres y pillar el kit de plot 2 y ahí ya empezar a hacer la casa entonces vale para el siguiente episodio del lunes pues seguramente esté ya empezando con el trabajo quizás a una especie de boceto o sea pillaré las medidas vale, en offline y yo en single player en mi minecraft pues haga un boceto de lo que quiero hacer ya sabéis que aquí es muy chungo el tema de conseguir materiales externos que no sean conseguidos en las minas porque claro yo que sé madera, cacao cosas de estas pues no puedes conseguir y en la tienda sale bastante caro y como soy rango B pues no tengo dinero para nada así que bueno también mucha gente me estuvo preguntando por el tema de la cabeza el tema de la cabeza mira vamos a ir otra vez al Warp B porque aquí la gente me está trolleando vale vale que no podía vale ahora sí Warp B mucha gente me estuvo preguntando porque recordemos que en la anterior serie de la presión de potasio hice la sala especial de los platanitos entonces me estaban preguntando que cuando le iba a volver a hacer para dejar sus cabezas y tal y cual pues bueno primera tienda tendría que hacer ya la parte de arriba de la casa tranquilos que habrá una zona de platanitos más grande para que quepan muchísimas cabezas y también pues me pondría a hacer la casa no habrá más mascotas habrá más épices de construcción o sea no os preocupéis mira el ambiente trol aquí lo que sería un poco pues trolleando así que a ver vale entonces más sí vamos a pillar ahora un poco de madera vale lo suficiente como para hacer un par de cofres ir a mi parcela y ya veré porque por ejemplo para hacer el tema de las donaciones también que es muy interesante necesito señor ¿por qué estás ahí abajo? señor gatuno míralo él es feliz ahí debajo no pasa nada yo te quiero un saludo pues para el tema de las donaciones igual vale ahora mismo pues no me interesa que me donéis lo que son bloques de esmeralda o diamantes porque claro al estar en rango B vale no los puedo vender hasta que no llegue a un punto en el cual pues puedo picar diamante pues no me sirve pero nada de hecho mira todo lo que he estado picando me ha subido un 4% con lo cual pues voy a intentar vale picar un poco fuera de cámara y para el siguiente episodio que será el lunes ya sabéis pues estar ya en rango C porque veis que se sube bastante bastante lento entonces cuando pueda ya pillar diamantes y esmeraldas ya os diré que me podéis dejar cositas si queréis ayudarme a subir un poco de nivel ya sabéis que no os obligo a que me regaléis cosas simplemente si queréis y os sobran los diamantes porque estáis en un rango mucho mucho mayor en plan K L M N OPQ o algo así pues oye la ayudita se acepta porque este hombre se está quemando señor no se queme vale creo que ya tengo manera suficiente con lo cual vamos al PH y vale hemos llegado a nuestra parcela tío porque aquí sigue siendo de noche o sea empezó empezó el vídeo y estaba de noche ahora aquí sigue estando de noche o sea que pasa aquí vale cuidado ponemos aquí ya dos cofres y ahora voy a pillarme el kit vale esto por aquí y ahora es barra kit cute no kit plot 2 vale perfecto y ahí va tengo 6 cubos de lava 3 cubos de agua vale vamos a guardarlos aquí antes que nada vamos a ordenar esto por aquí perfecto y veis que nos da como un kit para empezar a plantar y hacer nuestras granjas cactus no tengo vale así que bueno si me queréis donar algún cactus para empezar con la granja estaría bastante bien pero tengo aquí brotes de abedul brotes de roble y brotes de abeto también una verruga infernal por si quiero plantar pero claro todavía no tengo tampoco soul sun para hacer pociones de cualquier cosa sabes que la verruga infernal es por así decirlo básica para hacer pociones entonces a ver tengo aquí también cofres ay madre mía que el kit venía con cofres vale ahí ya están regalando cosas muchísimas gracias por los regalitos a ver what quien ha abierto los cofres creo que ha sido el admin puede ser no sé no sé quien está abriendo los cofres loco creo que es el admin el admin es un trolaco ahí de cuidado vale a ver ponemos un cofre aquí y otro cofre ahí está perfecto vale pues esta es mi parcela o sea mirad que han hecho un marci de esmeralda está guapo ya la gente se está empezando aquí a currar las casas hay aquí un cartel espérate vamos a leer lo que pone en el cartel vamos a ver vamos a ver me entró curiosidad esta parcela es de el valen peseta pone aquí aguante manu afuera masi a poner no me quiso dar que no entiendo ha dicho que soy malo ya no te quiero bueno aquí está mira aquí tenemos otro cartel versión plátano versión kiwi oye fuera broma si me hacéis una king así en plan verde en plan kiwi estaría guay para trolear algún vídeo estaría bastante bien mas si es eso podrías mandarle saludos a y que pone aquí que no me dejan ver el cartel y a y de paso a un saludo a los tres mira aquí la gente aquí haciéndose cosas de potasio aquí cabezas gigantes como siempre tengo el típico vecino que no hace nada espero que este señor haga cositas así que bueno yo creo que poca cosa más o sea ya simplemente lo que me queda no sé por qué tengo arenisca voy a tirarla por aquí ya simplemente lo que me queda es ir picando y subiendo de nivel a ver si para el siguiente episodio pues ya consigo en lo que sería no me voy a poner barrafón subir al nivel C a ver si consigo ya diamantitos ya podéis darme cositas para ayudarme a subir lo que sería de nivel también tendré que cambiar mi pico pero también una cosa muy importante what the fuck que hay un señor ahí volando ya hay gente aquí esperándose ya en el pvp mira ahí debajo hay uno han cambiado de nuevo el spawn ¿vale? por ejemplo los enderchecks no funcionaban los acaban de arreglar ¿por qué? porque el otro día me acuerdo que me dieron bloques de diamante pero claro como no tenía parcela ni tenía endercheck pues me estaba ocupando espacio en el inventario y al final no sé qué hice con ellos pero los acabé tirando y lo que lo que han puesto también nuevo es estas barreras de cristal ¿por qué? porque antes si estuvieras tú en el rango A podías entrar a la mina C perfectamente ahora lo que han hecho es cerrarlo todo y simplemente si quieres ir a la mina C pues tienes que poner warp C pero creo que no me deja ahí está no me deja porque como soy nivel B pues dice tú eres demasiado noob para entrar aquí hola warp ¿qué tal? ¿cómo te encuentras? así que bueno yo creo que vamos a ir dejando este episodio de escape de la opción de la opción número 2 por aquí voy a dejar un super like a ver si llegamos a los 3.000 que estaría bastante bien espero que te hagan muchísimo aquí estaré pues un poco explicando todas las novedades que vayan poniendo sabéis que se hubiera estar recién abierto y todavía queda pues bastante cosas por poner así que bueno plantelitos de verdad espero que te hagan muchísimo a ir aquí un patricio de la vida dejadnos un super like y nos vemos en el siguiente episodio hasta luego plantelitos adiós sooooooo sooooooo